Atención, se viene el conjunto de Varela, viene el disparo, gol de defensa, gol de defensa y justicia, gol de defensa y justicia, terminó convirtiendo a Estefanelli, la tomó en la salida rápida, probó con un derechazo, creo que rozó a Anamarca y la pelota entró a ajustar al palo de Humberto, que estaba parado al medio en 30 y casi que es justo. Cuando parecía que crecía el patrón, llegó Estefanelli para gritar en Varela, para que el aljón no le va a estar el toque del patrón. En este arranque de partido, arriba defensa, 1 a 0 sobre Patronato. Vaya si fue cambiante el partido, que cuando tuvo el dominio de defensa y justicia, no logró convertir. Y ahora lo decíamos en el principio, cuando Patronato se había adelantado en el campo de juego, en esos primeros minutos del partido, tenía que tener en cuenta la transición al plano defensivo, la posibilidad en el retroceso, no descuidar las marcas, ante la salida rápida de un defensa y justicia, que en esta oportunidad encontró solo a Estefanelli, y en el mano a mano logró convertir el lanzamiento de fuera del área al palo derecho de Sebastián Márquez, y que nada pudo hacer para decretar la justicia de defensa y justicia, que en 31 minutos está ganando 1 a 0 en Florencio Varela. Gana el conjunto de Florencio Varela, 1 a 0, paso por abajo, Recheres por los bancos, Borbón. Total, el ganadía por parte de Cacese, que desde un principio a ver que su equipo estaba jugando bien por las bandas, pedía tranquilidad que ya iba a llegar el gol, y así llegó y desató la locura de todo el banco local. Y ahí va Patronato, con el corazón de la mano, se dice que así lo terminaba, quiero que lo empate el negro, será en esta, cambio, se va a la izquierda, Rechiri Márquez, por la pelota, viene, finalmente Másuelo, la mitad del cancha, entra el cambio por derecha, la terminó bastante complica, para que venga Gabriar, y lo levanta un centro, Gabriar, Rechiri Márquez, y que la barcocha en segunda instancia, el segundo palo, va a quedar finalmente Pito González, abierto, viene por izquierda, va el Pito, tiene un callo en la puerta del área, se mete, se mete, se mete, ¡OTA No, 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 cuando me pate de Goddato, instalo ra' mierda y soldado como 9 en el cuadro, chicos, tanto va el cántaro a la fuente que al final se termina rompiendo o el patrón lo buscó, se defendió con uñas y dientes de fensa como gato panza arriba, pero ahí fue el patrón con más tesón que fútbol, con más voluntad que calidad y así intentando, lesionando tarde pero reaccionando al fin llega el Tano Gaviarre, para eso lo trajeron dijo Poestero que lo quería poner de delantero y de delantero fue a buscarla, grita una provincia grita mi ciudad, grita el patrón grita el rojinegro en Florencio Varela voló el Tano Gaviarre, voló como un halcón en Varela grabó el empate, les dije, esto así no terminaba lo perdía el patrón, ahora el empate a un auro en el minuto 42 Demasiada fe le tenía nuestro relator a Pato Gaviarre en el empate y ahora si quiere más, vino el cabezazo, está el segundo gol, Bertotti gol, gol gol, gol se empate Frank mым pa' que disculpas Bertotti le puso la remera de defensa y justicia alguna vez y ponen a dos manos juntas mirando al cielo como pidiendo perdón por favor no pida disculpas porque así como lo sufren en barrera lo grita toda una provincia futbolera lo abrazan a Bertochi como te abraza mi querida entre míos en Paraná, en Uruguay, en Guayquilaró como te abraza el Preventa como te abrazamos todos Bertochi patronando la vuelta es abrir y cerrarle ojos lo perdía 1 a 0 iba a la carga como podía con el corazón en la mano noble como todo en Cerriano mostrándose Taicuaré y así Taicuaré a veces con limitaciones a veces jugando mejor a veces jugando peor el patrón va y va y no se dio por mentido y así lo dio vuelta con dos goles de cabeza estábamos regompeando el empate de Gaviarri y en el minuto 45 llega el cabezazo de Bertochi para darlo vuelta le dije comentarista que esto así no iba a terminar no dio vuelta el patrón como del patrón ante Cilic patronato lo gane y lo decíamos el Alcón generalmente no perdona su presa este Alcón si lo perdonó a patronato que estaba más vivo que nunca por las puntas decíamos que podía venir la igualdad primero el Pitu González ahora Gemiñane encontrando la cabeza de Bertochi justamente para convertir en dos a uno se da mucho premio a patronato no le importa se está llevando los tres puntos que vino a buscar a Varela bien, queda aquí en línea señora, señores porque aquí la viene llevando ganó patronato ganó patronato ganó patronato en Florencio Varela vuela alto como un Alcón en negro en un partido complicadísimo donde realmente jugó muy pero muy mal donde apenas si se pueden rescatar los últimos 15 minutos donde los aprovechó a pleno para festejar una historia que importan los merecimientos cuando te bebes más de 500 kilómetros con tres puntos en el bolsillo a seguir soñando patron con engrosar ese colchón que te permita dormir tranquilo y un paso en barera el negro lo perdió en acero lo terminó ganando 2 a 1 terminó el partido por FM Litoral 113.1 más en radio transmitimos la pasión por tus colores junto a la cadena entreordiana del gol relató Cristian Grandoli